¡Hey! ¿Qué hora, pinches güeros? Bienvenidos a otro video extra. Hoy vamos a responder a preguntas que ustedes nos hicieron. Barrio me respalda. Está muy pesada la cámara, güey. Aquí estamos en la Ciudad de México, en un parque... ...todo verde. Vamos a responder a unas preguntas, digamos, delicadas. Delicadas. De hecho, una de las cosas que más seguido escuchamos cuando nos copamos con ustedes en la calle y esos pinches güeros se ven mucho más altos en persona que en los videos. A mí dicen otra cosa, güey. Siempre dicen que yo me veo mucho más flaco en la vida real. Más flaco y más altos. Sí. Ah, en la vida real. No, en la vida real, eso es bueno, ¿no? Yo me veo más flaco en la vida real que en los videos. Tenemos un truco técnico, ¿no? Porque estamos grabando de arriba. De arriba, de arriba. Ajá, de arriba. Mira, como, sac, así. Y así siempre te ves más flaco y más alto, ¿no? Ahora voy a cambiar. Y ahora, yo sé, yo me veo muy gordito porque mi panza ahora está muy, muy enfocado, ¿no? Más altote, ¿no? Entonces... Entonces vamos a seguir grabando así. Mieres pregunta, ¿cuánto miden? No somos tan altos. La neta, en Alemania hay un tren con los jóvenes. Tu viste esto también, ¿no? Que los vatos de 16 años a veces tienen como dos metros. Y son súper grandes. Sí, no sé qué pasó. Tal vez por lo de Chernobyl, pero están creciendo y creciendo. Yo mido uno ochenta y cuatro. Yo uno ochenta y tres. Dice mi pasaporte. Bueno, aquí traigo mi... Pero aquí pone... Ah, no, no pone nada aquí. Está bien jodido. Y no es válido. Pone uno ochenta y cuatro. El mío dice un metro ochenta y tres. La cosa es mi fuerza, no es la altura, es la anchadura. La ampliatud. La ampliatud. Siguiente pregunta. José David López Orozco pregunta, ¿Cómo fue la infancia de los pinches güeros? La neta, mi infancia fue muy feliz, protegido, muy alemán, de hecho. Porque yo soy de un rancho, de un pueblo. Yo estaba demasiado feliz en el punto en que llegó un McDonald's en nuestro pueblo. Porque ni, ni tenían nada. Y todos estaban súper emocionados. Porque ahora tenemos un McDonald's. Y ahora también tenemos un Burger King. ¿Eso fue lo más feliz de tu infancia? No, pero eso fue como un ejemplo, como qué chiquito mi rancho es, ¿no? Ah, va. Y en estos ranchos, la neta, tienes una vida muy relajada, muy protegida, muy relax mi infancia. Y por eso yo tenía ganas con 16 de moverme a un lugar diferente. Porque es aburrido al 100, la neta. Yo también crecí en un pueblito, en el periférico, digamos, a una ciudad más o menos grande. Bueno, no tan grande, pero pues sí, algo grande. Todo súper feliz, tranquilito, mucho bosque, hay vacas, hay caballos. Siempre jugando con los compas, he hecho. Siempre jugando fútbol en las calles casi todos los días. Estuvo súper chido, en los veranos, siempre jugábamos esas madres con las pistolas de agua, ¿sabes? Ajá, sí, sí, súper soca. Así mojándonos, así, mucho, obviamente. Una vez al año había un circo en mi pueblo y fue como la gran sensación. Así hicieron como un juego, tenían un poni, que pobre poni, no sé qué. Pero parecía neta, o sea. Ahora, reflexionándolo, no sé, parecía un poco loco, pero el poni estaba dando círculos todo el tiempo. Buscaban como personas que querían jugar. Entonces yo hacia la mano, quería jugar, también otro güey de mi pueblo. El juego consistía en que teníamos como robar una gorra de la otra persona que estaba ahí en el medio, ponernos la gorra, subirnos al poni y hacia una ronda. Y yo gané. Y Barrio me respalda. Güey, está muy pesada la cámara, güey. Y la neta es, yo me cansó un poquito porque ahora estamos grabando con una cámara nueva y la neta está muy pesada y ahora estoy todo el tiempo así. Sí, sí, ya no hacemos esa cosa, ya no hacemos esa cosa con los dos celulares. No. Antes lo hacíamos siempre, pero ahora sí está más, la cámara es más chingona. Vamos a sentarnos aquí en un banco que romántico, ¿no, Ian? ¿Qué dices? Eso no es romántico, güey. Eso es perverso. B.A. King, todavía con tu bolsita de Lucito Rey. Ah, sí, sí. Con tu bolsita de Lucito Rey. Ajá, salta de Lucito Rey. Chido, gracias. Y aquí está el link de Lucito Rey para que él también tenga un poquito más seguidores, ¿no? Sí. Sigan a él, por favor. Pregunta de Ángel Navarro. ¿Cómo extranjeros cuál es la mayor ventaja y desventaja de vivir en México? Creo que hablamos un chingo de esa pregunta, pero sí siempre, siempre vale la pena, ¿no? Como, porque también uno va cambiando un poco de opinión. México tiene muchas oportunidades para extranjeros en cuestiones de todo, güey. Si quieres venir a trabajar, si quieres vivir aquí, si quieres viajar, es padrísimo. Es un país muy chido que siempre recibe a los extranjeros con los brazos abiertos. No solo para extranjeros, también para los mexicanos, ¿no? Aquí puedes hacer lo que quieras, ¿no? Es muy cerquita al sueño americano, ¿no? Tienes más libertad. Al menos yo siento esto, porque en Alemania es bastante limitado. Tienes un montón de reglas que son inútiles. Solo hablando de negocios, definitivamente México es mil veces mejor. Puedes hacer lo que quieres y no tienes tantas como reglas inútiles. En Alemania a veces me siento que te ponen como piedras en tu camino, ¿no? Sí, claro, sobre todo en cuestiones de negocios. Tienes muchas reglas, pues, pero si rompes con las reglas, el Estado de Alemania te tiene así. Bueno, tal vez la desventaja como extranjero en México, tal vez que, bueno, obviamente los mexicanos reciben a los extranjeros tanto con los brazos abiertos que eso tal vez puede distraer un poco tu vista, porque son súper amables con nosotros. Igual así nos reciben con más buena onda que nos corresponde. No sé si me explico. Creo que la cosa que Jan quiere decir es, aquí tienes tanta fiesta que si quieres enfocarte en algo... Estás muy distraído. Ajá, sí, eso la neta es cierto. Aquí necesitas más disciplina para no estar en fiesta todo el tiempo, para enfocarte a tu chamba. Porque los mexicanos están festejando todo el tiempo. En Alemania no es así. También depende, depende. ¿Tan extremo o tan...? No. En Berlín está loco. En Berlín yo llegué una vez, pero Berlín, yo siempre digo, hay pocos lugares, y eso sí es interesante, hay pocos lugares en el mundo que pueden competir con México a la hora de ser bastante surrealistas. Pero Berlín, definitivamente, es uno de esos lugares. O sea, yo siempre iba con metro a mi trabajo y de repente se suben, güey, así todo, enfiestado. Y tenía un pinche árbol. Y nosotros y todos, todos, güey. Fue, fue yo. Todos en el metro, ok. Y el güey, ay, ustedes, ¿qué van a hacer? Van a sus oficinas, ¿verdad? ¿Saben qué voy a hacer yo? Voy a plantar ese árbol, miro y ese árbol es hermoso. Sí, tú sabes. Sí, de hecho, eso es normal, pero tenemos el plan, de hecho, el próximo año para ir a Alemania. Vamos a grabar unos videos en Berlín para enseñar este desmadre, ¿no? ¿Qué onda cuando todos nos importan esto? Nos están buscando otra vez. Plaka Tonya pregunta, de la comida mexicana, ¿cuál pensaron que no les iba a gustar? ¿Y si les gustó? ¿O cuál de plano no les late? A ver, yo por mi parte puedo decir, pues no estuvo tan mal sesos. O sea, tacos de sesos, que bueno, siempre tenía como si mis preocupaciones con eso. Pero cuando lo comí, sí está un poco así suavecito y así, pero sí, no, no estuvo mal. Tampoco estuvo tan mal la pancita. Estoy un poco traumado con eso porque... Tacos de tripa. Como porque mi abuelo comía cosas así y no sé... Pansn. Pansn, sí, y me quería dar de comer eso de chiquito. No creo que es la mejor comida que le das a un chiquillo, ¿sabes? De cuatro años, entonces me quedé como del trauma, ¿no? Pero sí me gustó. Me gustó, aquí en México sí me gustó. Todas las cosas de adentro, de adentro, son al principio raro porque en Alemania casi no comes esto. Son más fresas. Nuestros abuelos, ellos comieron todo, todo, todo porque ellos incluso tenían cerdos en casa. Tenían hasta un cubo con sangre para hacer su propio salchicha de sangre, ¿no? Moronga. La única cosa que sí comes en Alemania muy seguido es lengua. Pero eso, a mí me gusta casi todo de esto. Tacos de ojos. Esto no. A mí sí me... O sea, no fue horrible, fue como... No, la consistencia... Ay, 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 no, horrible. Pero seso, por ejemplo, tampoco estaba pensando que... Uh, sí, seso, qué rico. Probando y... Sí, rico, al 100. Ya tienen la respuesta más o menos, ¿no? Normalmente a los alemanes o europeos no les gustan tanto las cosas de dentro del animal. Es algo que hayas como crecido en el super mega rancho. Pero aquí ya uno se va acostumbrando y apreciando esas cosas. Juan Valdez pregunta, pinches güeros, aparte de YouTube, ¿qué hacen? Pues, aparte de YouTube, ¿qué hacemos, güey? Eh, básicamente, como ya tal vez se dieron cuenta, ahora nosotros también estamos empezando a sacar nuestros proyectivos como aparte. Bueno, seguramente Mo, ahorita les voy a platicar de qué. Yo también estoy trabajando ahorita en un concepto aparte de Güero Güero TV. Lo que yo quiero entregar con cada video es que cada video que te ayude a crecer y también que mejore tu entorno. Para que tú te puedas como convertir en un líder, digamos, para tu familia, amigos, familiares. Y así contribúes tu granito para mejorar la sociedad. Va a ser puro contenido de autodesarrollo, muchos retos como de superarse a sí mismo. De hecho, voy arrancando con eso en Instagram. Primero entonces síganme en Instagram y después del piloto en Instagram voy a lanzar esos videos también en YouTube. Sí, de hecho, quiero ver esto porque la idea me late muchísimo. Yo tengo la sensación que eso falta poquito en YouTube, ¿no? De cosas que cómo mejoras tú mismo porque yo empecé, de hecho, a usar YouTube solo para tutoriales. Pero yo quiero hacerlo de una manera interesante, divertida, entretenida, ¿sabes? Porque hay mucho contenido que sí ya está, pero al lado es como puro resumen del libro. Yo lo quiero hacer a los vloggers. Yo ahora tengo mi canal de comida, se llama No Manches Qué Rico. Y sí, la neta, estoy viajando, tragando todo el tiempo con compas. Ese es, de hecho, el concepto, ¿no? No quiero hacer un vlog de comida que es solo para enseñar a ustedes como, ah, esta comida es chida, esta comida es chida, ¿no? Yo siempre estoy con compas, siempre estamos platicando acerca de cosas en general, ¿no? Para conocer a mis invitados también. Sí, estamos comiendo un montón. Y está chido, ¿no? Porque comer es algo muy social, ¿no? Y con el círculo de amigos que tenemos ahora es algo muy padre porque de Corea, de México, de Suiza, de todos los lados del mundo se unen aquí. Qué mejor país para comer que México, ¿no? Solo tiene una desventaja, esta idea yo voy a engordar más. Checan, aquí está el link, el canal ahora existe, tiene contenido. Checan, suscríbete, ayúdame y da like. Yasmín pregunta, ¿cada cuánto visitan a su familia en Alemania? Trato realmente de visitarlos o verlos por lo menos como cada medio año. Últimamente no fue tan fácil porque estuvimos trabajando muchísimo en el canal para levantarlo, llevarlo a un millón casi. Pero ya lo tengo súper mega planeado, anotado el año que viene, por lo menos cuatro semanas a Alemania. Y ahorita en Navidad mis jefes vienen para acá, para México, para que yo les dé el tour. Pero en el futuro quiero visitarlos por lo menos como tres veces al año o vernos, ¿no? Una vez acá y dos veces en Alemania o viceversa. Sí, la cosa mala es, es bien lejos a Alemania. Tienes como once horas, ¿no? En el avión y luego son... De Ciudad de México son once, ¿no? Son once horas y está bien lejos de Cancún 10. Y luego necesitas ir a mi rancho y a... Por eso estoy tratando de ver a mis papás y a mi hermana como una vez al año en Alemania, ¿no? El resto es como siempre son invitados, ¿no? A México porque la neta me late más México que Alemania. Y en Alemania la última vez cuando yo fui estaba en invierno. Muy mala idea, la neta. Tienes un montón de frío, no tienes luz, todo es gris. Mis compas, todos están trabajando ahora y la neta fue como una semana muy aburrida porque la gente no sale, no hacen mucho. Estás más en tu casa y como porque está caliente adentro, afuera es muy de guácala. Con la luz es un pedo, güey. La última vez cuando yo los visité en Alemania en invierno, despertarme y darme un poco de su rush que normalmente tengo en las primeras horas del día con el sol, que siempre me siento leer cosas así, ahí no es posible. Entonces estaba investigando y leí andar descazo luego por el suelo frío. También te da así esa rush de adrenalina. Mi mamá siempre me decía, güey, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás descazo? Hace como menos 10 grados. Tienes que inventar cosas para levantar el ánimo porque básicamente no hay sol. Y una pregunta que también muchos de ustedes nos hacen con quién les ha gustado más colaborar. Voy a empezar con... Cronológicamente, Cheche es el guía más chido de México, creo que. Me confía, güey. Es la bandota. Exacto. Aquí está su link. Checan su canal porque ahora está subiendo cada dos días. Es una máquina de producción el vato. A mí me encanta grabar con todos, la neta, porque cada uno es muy diferente. Por ejemplo, con Christian, es una persona tan humilde con la gente, ¿sabes? Puedes decir mucho sobre una persona si te fijas cómo tratan a los demás, ¿no? Es tan generoso, tan humilde, tan respetuoso, ¿sabes? Siempre es bien chido. Y es muy, muy eficiente también. También. Es como también está produciendo como contenido de muy alta calidad. Es muy alemán el vato. La banda, de hecho, es Cheche, Kendro Vlogs, Christian de Coreano Vlogs y también Vagaboom. Con todo este equipo es súper, súper chido para grabar. Es muy, muy respetuoso y muy relajado. Siempre entre compas, es lo chido. Y una cosa que también me gusta con Christian y Coreano Vlogs, como él es un poco más serio, ¿no? Pero de repente, a veces, podemos hacer que él también eche un tantito de desmadre. Ya lo estamos convirtiendo un poco. Puedes ver en un montón de videos con él, de hecho, que Jan y yo están al lado y riendo, básicamente. ¿Sabes quién es el peor en ese sentido? Es Kendro, que siempre se está callándole la risa. Parece muy inocente, pero realmente no lo es. Otro que no parece inocente es Minux. O sea, siempre nos comentan que se hace puro desmadre. Con ese vato, como le dije, con cada uno es muy diferente y yo disfruto mucho también grabar con esa loca porque siempre los videos se descontrolan. Y Demis y Vagaboom, pues sí, güey, es un crack. Nada más miren sus videos, cuánto amor le echa, la edición, las tomas, que es la misma vibra entre nosotros. Sí, está muy chido. A mí me encanta que encontráramos estas conexiones de verdad con la gente. Estos, ¿cuántos son? Cinco. Realmente son los que más disfrutamos porque fácilmente ya colaboramos con más de 15 personas y estos cinco son los que son los más compas. Si quieren, chequen. Aquí son todos los links. Abajo también en la descripción de nuestras compas. Si ustedes están viendo esto, un saludo. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, carnal. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Chus. Agur. Bye, bye, bye. Yo en la calle no llama para nada la atención. Aquí sí. Hasta gente a veces dice que yo me veo esponjoso. ¿No? Mi amor, besito. No, 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 no.